Hay 20 personas fallecidas, el año pasado 24, todos los fallecidos por accidentes de tránsito. Y de 293 lesionados desde que inició el Plan de Protección Civil, la mayoría a raíz de percances viales. 173 de ellas son por accidentes de tránsito, tenemos 318 accidentes, el año pasado 305. Esta es como digo una tendencia positiva aunque los números sean bastante altos. Y hablando de accidentes de tránsito, aunque se habla también de una ley de reducción, es la principal causa de todos los fallecimientos en este periodo vacacional. Por eso se han incrementado también los controles antidoping para evitar que el exceso de velocidad y el uso de alcohol sigan siendo de los principales causantes. La velocidad, las bebidas alcohólicas y la invasión de carril son las principales causas que nos están ocasionando accidentes de tránsito con lesionados y con fallecidos. Pero además el nivel de atención de protección civil sigue estando en los rescates acuáticos realizados hasta la fecha. 200 rescates, 119 fueron simples pero 80 han sido acuáticos profundos. Nos llena de mucha satisfacción porque esos son casi seguramente podrían haber perdido la vida y han sido salvados por el dispositivo. Pero hay playas privadas que fuera del dispositivo imposibilitan una intervención generando noticias extremadamente negativas. En la playa El Palmarcito, allí tuvimos el fallecimiento de un menor de 7 años. Los padres aparentemente dejaron al menor solo en la playa por un periodo. Y pues sea cuando volvieron hacia él, el menor había perdido la vida. Ejemplo de cómo un momento de esparcimiento forma parte de las estadísticas negativas. Para El Noticiero, Paola Alemán.